Hola que tal amigos de Gloop, bienvenidos a Jigitech, mi nombre es Ernesto Mejía y vamonos directamente con las noticias de esta semana. Si eres como yo, seguramente jugaste el legendario juego de Mario 64, y como yo, estarás de acuerdo que fue el estandarte de Nintendo por muchos muchos años. Pues amigos, les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que se realizó un port de este maravilloso juego para PC, que puede jugarse, sí señores, hasta en una resolución de 8K. Esta versión aporta una mejor resolución a los pixeles, para poder disfrutar de su esencia original, pero sin los problemas que suelen tener los emuladores. Por otra parte, la mala noticia es que como era de esperarse, Nintendo hizo su berrinche, y ha decidido tomar acciones legales a diestra y siniestra, con el objetivo de tumbar el juego en múltiples portales web y canales de YouTube que ofrecían el link de descarga. Los planes de Nintendo es lanzar una versión remasterizada de los clásicos de Mario, para Nintendo Switch este mismo año. Vaya que fue un duro golpe para Nintendo que el port saliera en estos momentos. Digo, jugar ese juego a 4K en 30 fotogramas estables con Ray Tracing es otro nivel, sin duda. Nuestra infancia en gráficos Ultra HD. Y ya que estamos hablando de recuerdos, Activision juega con nuestra nostalgia para engrosar sus billeteras. Finalmente se anunció la fecha para el remake de Tony Hawk Pro Skate 1 y 2. La fecha de lanzamiento será el próximo 4 de septiembre, disponible para las plataformas de Xbox One, Playstation 4 y PC Master Race. En el trailer podemos ver una pequeña comparación de los gráficos de aquel entonces y los de ahora. El juego correrá en gráficos 4K hasta 60 fotogramas por segundo, obviamente si tu consola o tu PC lo permite. Junto con todo esto se anunció la edición Deluxe, con un precio de $54.99 dólares, con atuendos y contenido retro para el mod de crear Skate. Asimismo la edición coleccionista tendrá un precio de $99.99 dólares e incluirá una tabla real Skate Beer House. Cuéntame en los comentarios si tú como yo ya estás ansioso por jugar este clásico. El día miércoles PlayStation dio una muestra de lo que será el nuevo motor gráfico de Unreal Engine 5 en el PlayStation 5. Y señores, fue algo maravilloso. Millones y millones de polígonos trabajando al mismo tiempo para dar textura, luz, sombra y crear escenarios tan complejos y acabados gráficos perfectos. Sin duda es un deleite visual ver este desempeño en este motor en compañía de la nueva consola de Sony. Una pequeña muestra de lo que se viene en un futuro no muy lejano. Es una verdadera lástima que los amigos de Xbox se quedaron con las ganas de ver algo similar en su evento. Pues al menos a mi punto de vista, PlayStation 5 tomó la delantera en esta guerra de nueva generación. Epic Games salió con esta batalla ganada, ya que comentaron que el Unreal Engine 5 no solo se podrá utilizar en consolas y videojuegos, sino también podrá estar disponible para la creación de películas o series de TV. Vaya que el futuro sin coronavirus o avispas mutantes es un lugar asombroso. Y chicos, antes de irnos en un capítulo más de comparaciones odiosas, hacen una comparación gráfica entre el GTA V de Xbox 360 y GTA V con ultra gráficos a 8K y mods que mejoran la experiencia visual, con luces y reflejos más realistas y obviamente la diferencia es brutal. Pero vaya, recordemos que el Xbox 360 vio la luz en el año 2005 y 15 años después compararlo con una PC de altísima calidad es algo verdaderamente absurdo. Pero es interesante ver la evolución de la tecnología en ese lapso de tiempo. Solamente nos queda reflexionar sobre todo el dinero que vayamos a gastar en los años venideros. Y ya que estamos hablando de GTA V, recuerden que Epic Games está dando completamente gratis en su portal de Epic Games Store el GTA V. Así que vayan corriendo a descargarlo y obviamente a disfrutar este juego. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que si les gustó este video no olviden comentarlo y compartirlo en todas sus redes sociales. También no olviden seguir a gluck.mx. Mi nombre es Ernesto Mejía, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye. Bye.